Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista en SEPIME. Y hoy vengo a hablarte de uno de los derechos que tienes como socio, el derecho a ser informado y a poder obtener parte de la documentación de tu sociedad. Te explicaré, entre otras cosas, el derecho de información del socio en las sociedades limitadas, en las sociedades anónimas, así como el derecho a tener acceso a las cuentas anuales. Vamos a ello. En primer lugar, te diré que la ley de sociedades de capital reconoce este derecho de información que se caracteriza, primero, por ser esencial, es decir, existe en todos los casos. Segundo, por ser autónomo, no depende de otros derechos. En tercero, por ser instrumental al derecho de voto, dado que gracias a la información recibida, la persona puede emitir su voto de una manera u otra. En cuarto lugar, porque es un derecho imperativo, dado que su existencia depende de la ley. En quinto lugar, es un derecho irrenunciable, pues no cabe renuncia sobre el mismo. Y en sexto lugar, es un derecho inherente a la condición de socio, ya que corresponde por el mero hecho de ser socio. Además, frente a la convocatoria de una junta general, cualquier socio puede obtener todos los documentos que sean objeto de la misma, de manera inmediata y gratuita. Veamos ahora cómo afecta este derecho a los distintos tipos de sociedades. En relación con las sociedades limitadas, la ley de sociedades de capital establece que los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, todos los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así pues, los socios tienen derecho a solicitar esta información respecto a todo aquello comprendido en el orden del día. Y tal vez te preguntes, ¿quién ha de proporcionárselo? Pues el obligado a proporcionárselo es el órgano de administración. Y deberá hacerlo de forma oral o escrita, de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada. Bueno, esto es con una salvedad. En los casos que, a juicio del propio órgano, la publicidad perjudique los intereses sociales. En cuanto a las sociedades anónimas, la ley establece que los socios podrán solicitar la información hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Y en estos casos, también los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. La petición de información deberá de ser atendida en todo caso, salvo que la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. Sin embargo, no cabe una denegación si la solicitud proviene de accionistas que representen al menos el 25% del capital. Además, los estatutos pueden fijar un porcentaje inferior, siempre y cuando sea superior al 5% del capital. Y en relación con las cuentas anuales y el derecho de información, cuando se convoque la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditorio de cuentas. Este derecho se va a hacer constar en la convocatoria. Y finalmente, si se trata de socios minoritarios de una sociedad limitada, es decir, socios que representen al menos el 5% de capital, estos podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de un experto contable, los documentos que sirvan de soporte y los antecedentes de las cuentas anuales. Y como no quiero extenderme demasiado, si deseas más información sobre este tema, te dejo un enlace en la caja de descripción a un artículo de nuestro blog en asepime.com. Solo me queda decirte que elimine las preocupaciones que te puede generar el no saber los derechos que tienes como socio. Contacta con nosotros en asepime.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.